Música sin final, México Volvamos al pasado las horas de la vida Para sentir la dicha que deja el recordar Que viene de lo andado La terquedad de andar Y ahora, en Música sin final Música sin final Charlas con Música sin final Un espacio para convivir, charlar y recordar Con nuestros amigos Ricardo y Alejandro Martínez Arreola Música Música Hoy como nunca, pido a Dios que nazca en nuestros corazones Haga de él su hogar Se desborde de amor Por nosotros y como regalo nos dé Capacidad Para sorprendernos cada día y en cada momento Nobleza para perdonar siempre Risa para aliviar toda pena Mirada limpia para entrar al corazón de los demás Imaginación e ingenio Para crear y en cada día y en cada día Para crear y viajar por mundos insospechados Música sin final Música sin final Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vero? Muy bien, saludos amigos de estas charlas de Música sin final Aquí ya en el Valle de Toluca Sintiendo el ambiente ya de invierno ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, Vero Esperemos que nuestros amigos también se encuentren excelentes Dicen que la oportunidad es la más grande consejera del éxito Y esta oportunidad que tuvimos de conocernos y crear Nos ha llevado al éxito de vivir el cariño Que nos manifiestan en cada uno de los comentarios Que recibimos semana con semana Es un verdadero alimento para el alma Cada bendición que nos envían Cada recuerdo impregnado de amor Y cada amistad que nos ofrecen sin condición A nombre de Ale, Ricardo y el propio Muchas, muchas gracias por todo En esta ocasión, nuestro programa es especial Con ello, nos despedimos de ustedes por este año 2021 Nos escuchamos de nuevo el lunes 10 de enero Con nuestro programa charlas con música sin final Y el día 14 de enero con música sin final No nos vamos, nos despedimos por un momentito Esta semana saludamos a todos los que nos escuchan Desde Acapulco, Guanajuato, La Verde Antequera, Oaxaca Playa del Carmen, Nezahualcóyotl y Toluca, Estado de México Puebla, Querétaro y Ciudad de México Sigan con nosotros No olviden enviar sus comentarios, peticiones Decirnos desde donde nos escuchan y compartir Cada programa está hecho por y para ustedes Gracias mil por estar aquí Antes de dar comienzo con nuestros comentarios Los dejamos con un tema a propósito de estas fechas Hoy a todo el mundo queremos desear Muy feliz, muy feliz, muy feliz Navidad ¡Gracias! 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 Amigos de estas charlas con música sin final seguramente recuerdan que cada diciembre nos regalaba en los aromas y colores de sus posadas piñatas y colaciones la blanca alegría de la Navidad con el permiso de ustedes les voy a contar algunas cosas que al evocar el maravilloso universo que fue mi infancia hicieron de cada Navidad, Año Nuevo o Día de Reyes un canto de paz, de esperanza y de fiesta en mi corazón! Como bien apuntaba Antoine de Saint-Exupery en su muy querida obra El Principito, todas las personas adultas han sido niños antes, pero pocos lo recuerdan. Por eso quizá a veces se nos olvida que estas fechas son para agradecer, compartir, sonreír y ver la vida con amor. Hace muchos, muchos años ya, la mamá de mi mamá, quien también era mi mamá, me contaba muchas historias en torno a estas festividades. Recuerdo que mientras ponía el arbolito y su nacimiento, gustaba de contarnos sobre la feliz idea que tuvo San Francisco de Asís de pedirle a un buen amigo suyo que pusiera en su casa un pesebre de paja con un asno y un buey a fin de recordar que el salvador del mundo había querido nacer en la pobreza. Entonces, mamá Coco, como cariñosamente la llamábamos, nos decía que los sencillos animalitos comieron de aquella paja y que en vez de acabarse, la paja del Belén se multiplicó, igual que había sucedido con los panes y peces de las Bienaventuranzas. Mis hermanos y mis primos estábamos tirados de panza sobre la alfombra de la sala escuchando atentamente este y otros relatos que nos platicaba Coco a propósito de las fiestas decembrinas. Y como cuando yo era niño, deseo que las navidades sean para todos nosotros, amigos de estas charlas, como la paja de aquel Belén, que no se agote en un día y su noche, sino que permanezca en nosotros para siempre y como los niños que una vez fuimos, lo podamos admirar como un nacimiento que no podemos quitar nunca de nuestro corazón. Debo confesarles que muchas veces las enseñanzas de Coco vienen a mi encuentro desde esa curiosa morada que llamamos recuerdo. Para ella, lo más importante eran el amor y la fe. Eso es lo que debe dar sentido a nuestra vida y a la nueva vida, decía ella cada mañana al iniciar sus rezos. Y es que muchos de los misterios que tiene la vida, jamás podremos entenderlos solo por el conocimiento de las cosas. Para eso está la fe, me decía Coco. Y esa idea se las he querido transmitir a mis hijos y a mis sobrinos. Y es que, según creo, es un don de los niños que jamás debemos perder. Música Música En Belén una estrella anunció, Música Que llegaba a la tierra Jesús, Y al instante en que el niño nació, El planeta vistióse de luz. Es Jesús, manantial de amor y de fe al igual que María y José. Música Y mi pueblo se entrega con doble fervor a su Guadalupada y a su niño Dios. Música Sencillez, tradición, humildad, las posadas en la vecindad. Música Las piñatas de barro moreno y papel son la gloria de niños como él. Música Por eso, y muchas cosas más, intento guardar en la memoria y en mi corazón, como un dulce recuerdo, esos días que pasé al lado de mamá Coco, jugando o entonando una vieja canción, que convertida en plegaria, se elevaba al cielo como arrullo de Dios. Música ¿Cuánta razón tienen las personas que piensan que las abuelitas rocían con polvo de estrellas los sueños de sus nietos? ¿Verdad? Y con ese polvito mágico, amigos de música sin final, me parece que se ha pintado de luz este día en que hoy les ofrecemos el último programa del año. Música 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 La Navidad es un tiempo para compartir. Compartimos regalos, ilusiones y quienes somos mayores compartimos también nuestros recuerdos. Música Nunca olvidaré, amigos, el instante mágico de muchas navidades en las que mi mamá colocó sobre el pesebre de nuestro nacimiento al niño Dios. De rodillas, a veces con mucha dificultad, pues los años habían pasado ya, apoyándose en la tierra, me parecía que mi mamá se acercaba un poquito más al cielo. Música Muchas veces, en cada noche buena, cuando se disponía a dormir, mi mamá dibujaba una cruz sobre mi frente y la de mis hermanos, y daba gracias al cielo por llenar de paz y alegría a nuestra familia. Tiempo después, repetí ese hermoso ritual al llevar a sus cunitas a mis hijos, y también aprendí a dar gracias a la vida por permitirme ver el prodigio encantado que envuelve esa noche de Navidad, y por la oportunidad inmensa de disfrutar del regalo de la vida, de la caprichosa vida. Música Coco nos platicaba a manera de cuento, el encuentro de los reyes magos con el niño Dios, guiados por la estrella de Belén. Nos decía que en aquel instante, un coro de ángeles celestiales cantaba una plegaria y anunciaba al mundo el milagro más grande de toda la historia. Todavía conservo en mi recuerdo su voz diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y es justo lo que en estas fiestas decembrinas, mi hermano Alejandro, nuestra querida Vero, un servidor de ustedes y nuestras familias, deseamos para ustedes, amigos de Música Sin Final, paz en el espíritu y gratitud en el alma, acompañado de los mejores recuerdos de su vida y por supuesto de la música sin final. De corazón, les deseamos que pasen una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Nacé en Belén, el niño Dios y su amor, Él nos dejó para saber que con amor la paz podremos soprender. Con la Navidad llega siempre la felicidad y el corazón sus latidos aumentarán y cantando deseamos a usted muy feliz Navidad. Llevo otra vez la Navidad que yo esperé con ilusión y todos juntos vamos hoy a celebrarla. El niño Dios nació en Belén y su amor, Él nos dejó para saber que con amor la paz podremos obtener. Llevo otra vez la Navidad que yo esperé con ilusión y todos juntos les deseamos muy feliz Navidad, muy feliz Navidad, muy feliz Navidad. Para llenarnos del espíritu navideño, los invitamos a escuchar el siguiente bloque de canciones y melodías que viven en nuestro recuerdo. Llevo otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Hoy a todo el mundo queremos desear muy feliz, muy feliz Navidad. Llegamos al final de nuestra misión. Esperamos contar con el favor de su atención el próximo año 2022. Felicidades a todos. Dios les bendiga. Adiós.